Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Huawei ha anunciado la patente del sistema y método de interacción de juegos reales. El resumen de la patente muestra que la presente solicitud proporciona un método de interacción de juegos en vivo, que incluye un dispositivo electrónico que detecta la información de la posición del arma virtual, representada por el dispositivo electrónico a través de una primera unidad de posicionamiento, y le envía a un servidor. Una segunda unidad de posicionamiento detecta la etiqueta electrónica. La información de posición de jugador corresponde a la etiqueta electrónica que se envía al servidor. Cuando el dispositivo electrónico detecta que la operación en el dispositivo electrónico o los accesorios de juego instalados en el dispositivo electrónico cumplen con la primera condición preestablecida, el control del arma virtual inicia un ataque virtual al jugador correspondiente de la etiqueta electrónica, obteniendo la información de movimientos en el dispositivo electrónico y de esta forma se envía al servidor. El dispositivo electrónico recibe el arma virtual enviada por el servidor y corresponde a la etiqueta electrónica de información del resultado de ataque virtual iniciado por el jugador y el resultado se muestra en consecuencia. La presente aplicación también proporciona un sistema de interacción de juego en videojuegos real que puede mejorar la autenticidad de los videojuegos y tiene requisitos bajos en el campo de juego y no requiere accesorios especiales para ocupar esta nueva tecnología patentada por Huawei. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Aarón ¿Qué hay de nuevo? Aarón QHDN, Aarón Trailers y Dreamcar AQHDN. En Telegram me encuentras bajo la misma denominación, en Instagram me encuentras como Aarón Tecno y en TikTok puedes localizarme como Aarón Tecno. Te tengo la excelente noticia de que el PSMART 2019 ha comenzado ya con las pruebas beta para actualizar a EMUI 12. Cabe mencionar que el PSMART salió de fábrica preinstalado con EMUI 9.0. Después de esto, la compañía solamente lo actualizó a EMUI 10.0. Aún así, este smartphone funciona bastante bien. Después de no estar incluido en las actualizaciones a EMUI 10.1 y EMUI 11, Huawei está listo para instalar la versión más reciente de EMUI 12 en el PSMART 2019. La actividad beta del PSMART 2019 EMUI 12 está actualmente disponible y se ha detectado por primera vez en Europa con el número de modelo POTLX1. Sin embargo, el programa beta se encuentra en etapa inicial y pronto se va a expandir más a las diferentes regiones globales. Para obtener tu cupo en la beta de EMUI 12, los usuarios de PSMART 2019 deben descargar la aplicación beta que la encuentras en la descripción de este video. Posterior a la instalación, abres la aplicación de EMUI 12 beta, visitas la sección Yo y seguida de los proyectos que estén disponibles. Actualizas esa ventana y si se encuentra el proyecto disponible para la beta de EMUI 12, selecciónalo y sigue las instrucciones en pantalla para registrarte a las pruebas beta. Una vez que el proceso se acomplete con éxito, obtendrás una versión beta a través del lanzamiento OTA en los próximos días. El PSMART 2019 fue lanzado en 2018. Tiene un display de 6.21 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 píxeles. Este smartphone pesa 160 gramos. Este smartphone salió de fábrica con EMUI 9.0 basado en Android 9. Tiene una batería de 3.400 mAh, así como 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. En cuanto a cámaras, tiene un sistema de cámara trasera dual que consta de dos lentes, uno de 13 y uno de 2 megapíxeles, mientras que para el apartado de selfies cuenta con una cámara de 8 megapíxeles. Así que ahora el PSMART 2019 inicia las pruebas beta para actualizar a EMUI 12. La instalación estable de EMUI 12 para la serie Mate 20 se sigue expandiendo primeramente en Europa. La instalación de la versión más reciente de EMUI te brinda una experiencia de usuario de siguiente nivel. Como nunca lo has experimentado si es que eres propietario de un Mate 20. Para tu información, a finales de marzo, Huawei inició el lanzamiento de EMUI 12 estable para la serie Mate 20 para usuarios globales. Desde entonces se está expandiendo gradualmente entre los usuarios de dispositivos correspondientes en los diferentes mercados. La versión EMUI 12 para la serie Mate 20 se lanzó con el número de compilación 12.0.0.0.132 en la versión C43-2E3R1P2. Para actualizar a la versión más reciente, debes instalar el paquete OTA que pesa 1.90 GB. EMUI 12 viene con nuevos elementos de interfaz de usuario como colores, tonos, sombras y luces mejorados. Además brinda soporte para fuentes flexibles y una nueva animación para mejorar la visibilidad. Además, tiene carpetas inteligentes, una notificación separada y un panel de control, administración de archivos entre dispositivos MidTime, Huawei Share y copia cooperativa. Esta actualización tiene un tamaño de paquete masivo de alrededor de 2 GB. Por lo tanto, debes asegurarte que tu smartphone tenga al menos 2.5 GB de espacio libre de almacenamiento y que tenga por lo menos un 30% de carga de batería. Es recomendable utilizar una conexión de datos Wi-Fi en lugar de los datos móviles. Para actualizar, debes de dirigirte a la configuración de tu smartphone, tocar sistema y actualizaciones, hacer clic en actualización de software y verificar si la actualización está disponible. Si está, simplemente la seleccionas e instalas. Después de completar el proceso, debes reiniciar el smartphone para que todo funcione de una manera que sea correcta. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me ayudes a difundir más mi contenido. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Sai! ¡Sai! ¡Adiós! Gracias por ver el video.